Justo el día que se concluye oficialmente su sesión al FC Barcelona, Luke De Jong, de 31 años, ha querido despedirse del Barça y de sus aficionados. Para ello, el delantero neerlandés, que llegó con muchas críticas e incluso fue silbado en el Cup No, pero acabó ganándose la estimación del público, ha concurrido a las redes sociales. De Jong ha compartido un mensaje agradeciendo estos seis meses como azulgrana. Cules, ha sido un viaje especial, os deseo lo mejor en el futuro. Escribe Luke De Jong, acompañando el mensaje con una imagen con varias imágenes suyas vestido, con la camiseta del Barça y un enorme gracias. Así pues, tras cerrar su etapa en el Barcelona, con el que ha marcado seis goles en 29 partidos oficiales, Luke De Jong estuvo muy cerca de vincularse con el Toluca, aunque finalmente se echó atrás y el equipo mexicano se plantea ahora denunciarlo por incumplimiento de contrato. Todavía futbolista del Sevilla De Jong podría acabar en el PSV, club en el que logró villar antes de dar el salto al equipo andaluz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!